Bueno, os voy a enseñar el aviario, ¿vale? Que os lo prometí. Ahí se ve la perrilla, que es la guardiana de aquí. Y como veis, está en un patio. Vamos para allá. Son nueve metros cuadrados. Tengo 36 casilleros de este tipo. Os voy enseñando un poco. Tengo también otras dos baterías para aquí. Aparte de las baterías tengo las voladeras con las hangapornos. Y bueno, también tengo cosas misochinas. Y bueno, os voy a enseñar pájaros. Vamos a empezar por aquí. Son mandarines pequeños. Son clásicos portadores de mejilla negra, portadores de pecho naranja, más que portadores de pecho negro. Son chiquitillos, pero son buenas nodrizas y están más buenos. Aquí tengo machos separados. Los tengo ahora mismo prácticamente todos separados. Por sexo. Ahora no quiero que trine. Son pequeños también. Estos pandadrisas y demás. Y ahora que vamos para arriba. Estas son isabelitas. Empezaron con pollos propios y con mandarines gigantes que han empezado a saltar en el... Esto no hace pecho naranja, no me equivoco. Bueno, esta es una hembra pruna de pecho naranja que la tengo que apartar. Le han dado una pelicilla. Bueno. Por aquí tengo... Isabelitas con... Con pollos de Isabelitas. Con pollos propios. Y con... Y con... Algunos pichajes también de... De mandarines. Ahí... Isabelitas. Aquí teníamos... Mandarines. Caras negras. Moñudo. A ver si se queda quieto. Bueno... Estos son moñudos. No se... Bueno. Moñudos y pingüines. Estos son pequeñines también. Portadores de masqué y portadores de... De pichas negras. Son pequeñines. 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 Por aquí tenemos... Hembra dorso claro y pastel. Y... Hembra dorso claro y... ...grino el nubre. Vaya. Los portadores de mejillas negras. Hembra muy grande y muy bonita. Esto por aquí, serían dos baterías que hemos visto y ahora vamos a ver por aquí, aquí tengo las bañeritas y las pantallas, vamos a empezar por aquí arriba, aquí tengo mezclado algunas, estos son todo hembra, tengo mezclado algunas más que, que son pequeñitas pero de buena talla con gigantes, y son gigantes de dorso claro y gigantes de Isabela, esa que vimos ahí es pecho naranja también vamos abajo, abajo están los machos, también están separados vamos a ver, se ve mezilla negra, mezilla negra, pasteles, Isabela, cara negra, este que se ve aquí en medio, están mudando, es Bruno, cara negra, pecho negro Isabela, Isabela los que se ven clásicos son portadores de Isabela y de pecho naranja bueno, así en concreto de tocha negro nada, he hecho que estaba saca un poquito más este Bruno es muy bonito también vamos para abajo aquí tenemos más hembra bueno, para que se vea ahora mismo vamos a ver si se me va a grabar no quieren salir no quieren salir, bueno, estas son hembra a dorso claro hembra a dorso claro portadoras de mejilla negra también y están con algunas Isabela que están criando en estos módulos solo ponen los pichones cuando se empiezan a recetar y los pongo aquí porque los tengo con esa habilita que muchas veces le deben cuando le dan de comer también un poquito hasta ayuda un poco yo también cuando intento y aquí hay, bueno, son Isabela también y hay varias varias hembras también siempre aquí es lo que es masoco me está saliendo mucho hambre se ven ahí dorso claro portadoras de mejillas negras clásicas portadoras de mejillas negras una mejilla negra también por ahí una bruna también que es la que está delante de las mejillas negras a ver, voy a pasar por aquí ahora por aquí aquí Isabelitas las Isabelitas estas están con con pollo todos los diamantes de gul estos los mandarín esto que está a la venta aquí son todos pechos negros bueno, todos no, mentira hay dos pechos negros un dorso claro portador de mejillas negras y un clásico portador de pechos negros bueno, ahí se ven los pechos negros bueno, es muy bonito también aquí tengo hembras hembras pechos negros a ver si la luz hay muy buena luz la que se ve blanca es una más que pechos negros también hay portadoras de pechos naranjas pero son pechos negros también y estas también están en venta esas brunas dorso claro portador de mejillas negras clásica portadora de muchas cosas bueno, estos serían los mandarines y bueno, esto ya lo habéis visto las voladeras están ahí ahora con pollo y demás pues nada, pues esto es lo que tenía espero que os haya gustado hasta luego hasta luego hasta luego